¡Hola, hola! Aquí estoy de nuevo, bueno. Va a ser una jornada muy intensa de trabajo la de hoy porque nos vamos a dedicar a jugar con esa composición que queremos hacer. Para ello, los invito a que elijan los materiales que ustedes tengan en casa. Piensen qué es lo que quieren hacer. Pueden construir desde una obra pictórica, o sea, una pintura. Pueden construir una escultura, por ejemplo, una escultura. O pueden hacer simplemente un diseño de alguna palabra, como por ejemplo, que se me ocurrió en este momento, pueden ser grafitis. ¿Qué son los grafitis? Les cuento. Los grafitis son expresiones que reina la línea. Sí, sí. Empezamos a escribir una palabra, la palabra que queremos, y después le vamos dando forma. ¿Recuerdan? Forma. La línea se cierra para dar lugar a la forma y que de allí aparezcan planos de colores, como por ejemplo los que vamos viendo aquí. Tenemos bien marcada la línea en el contorno y dentro tenemos el plano de color. ¿Cuáles son los colores que aquí dominan? ¿Hay colores que dan volumen? ¿Colores que dan sombra? ¿Colores que son luminosos? Por supuesto. Un grafiti tiene todo eso dentro de su naturaleza. También podemos escribir nuestro nombre, utilizando primero la línea, cerrándola para dar lugar a la forma y terminar dándole luces, sombras, intensidad de color. El grafiti, entonces, es una inscripción en la pared. La palabra viene del italiano grafiti y quiere decir que son marcas que se van dejando en un muro, que se rayan, se dibujan, se pintan, se trazan. Muchas veces esas inscripciones incluyen que estén pintadas, no solo palabra suelta. Les cuento un poquito más. El grafiti es una forma de expresarnos a través de lo que pensamos en el día de hoy. Quiere decir que es una expresión de nuestro tiempo, una expresión popular y, sobre todo, de las ciudades. En muchos casos se escriben frases o pensamientos o ideas que consideramos que tienen que ver con algo que está sucediendo en la sociedad, algo que nos disgusta. En este caso, ¿qué sería? Estar tanto tiempo encerrados nos disgusta, pero, por supuesto, esta invasión de colores, de formas, de líneas, están hechos con mucha creatividad e ingenio. Y aunque ustedes no lo crean, ¿saben dónde aparecieron los primeros grafitis? En las ruinas romanas, sí. En las cuevas se inscribían a través de las pinturas rupestres. Esas eran las primeras manifestaciones. Hoy nos parecen muy alejadas y muy antiguas, porque hoy estamos rodeados de un montón de tecnología y mucho conocimiento. Así que los voy a invitar a que ustedes puedan crear sus propios grafitis, teniendo en cuenta que el grafiti es una manera de expresar lo que nos está pasando. ¿De acuerdo? Podemos usar muchas letras, muchas palabras, encerrarlas en la forma. ¿De acuerdo? O podemos simplemente decir palabras sueltas, o nuestro nombre, o lo que les parezca que es necesario en este momento transmitir. Este va a ser su medio de expresión por la clase de hoy. Quiero ver esas producciones. A ver cómo vamos. ¡Hasta la próxima!